bienvenidos mi nombre es Oscar Luiz Sos Hernández y en este vídeo quiero seguir enseñándoles sobre el curso de CSS verdad hay tres formas de utilizar, de colocar estilos a un contenido de una página web una de las formas es la utilización de una hoja de estilo externa verdad, otra es la de los estilos dentro de los elementos de html o de página verdad y hay otros que son estilos dentro de una página web ahorita vamos a ver la utilización de una de una hoja de estilo externa esto que lo que para que nos sirve en vez de estar codificando cada una de las páginas estarles colocando los estilos creamos nada más una una hoja aparte verdad de estilo y esa simplemente se la vinculamos con cada página para que ella pueda tomar en este caso el estilo correspondiente verdad ok vamos a primero lo que vamos a hacer es vamos vamos a creer aquí tiene que estar en el mismo directorio vamos a crear un documento de texto vamos a ponerle my style punto css vamos a quitarle esto lo vamos a dejar así verdad y lo vamos a quiero ver vamos a ver si lo podemos editar o lo tendríamos que editar primero ahí estamos vamos a crear aquí en este caso aquí no tenemos que ponerle nada de 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 digamos de estructura de una página web simplemente nada colocamos el estilo en sí entonces colocamos body verdad abrimos la la llavecita y la cerramos y dentro de body vamos a colocar y aquí por ejemplo vamos a ver perdón digamos aquí background guión color dos puntos acuérdense de los dos puntos light blue punto y coma perfecto ahí abre y cierra y aparte vamos a crear h1 y le vamos a poner un estilo vamos a ponerle y lo vamos a hacer delante de todo pongámosle ahí color dos puntos navi punto y coma aunque hayamos puesto bueno no importa color y le pongámosle margen y un lef dos puntos 20 px punto y coma correcto estamos diciéndole aquí primero que el cuerpo verdad de 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 el cuerpo va a tener un color el fondo del cuerpo va a tener un color light blue y que en la y que en la en el encabezado principal o sea h1 va a tener un color navy o navi verdad y y con margen izquierdo de 20 píxeles ok lo vamos a salvar salvémoslo ok excelente salimos de aquí ya saben lo tenemos creado aquí el estilo vamos a crear ahora la página en sí nuevo documento de texto y ok vamos a ponerle ejemplo css número 10 css número 10 y ahora lo vamos a abrir ok vamos a e indiquemosle a los a los a los a los exploradores de internet que es del tipo html5 ht html5 html5 html perfecto vamos a abrir aquí html después la cerramos pero llevarlo en orden verdad esto lo pueden estar haciendo con editores ya hay una sola vez como drink weaver como braque que se están todos los que ustedes quieran yo lo hago así nada más para que ustedes puedan ir hacerlo practicando lo grabando es la verdad abrimos la cabecera abrimos la cabecera y la cerramos después abrimos el cuerpo y los cerrados excelente entonces si ustedes se fijan allá tenemos la estructura vamos a colocar de una sola vez en la cabecera en vez de ponerle él es él lo de esta es verdad vamos a escribir aquí una sola vez esta sintaxe link rel igual está el chip o sea hoja de estilo y le van poner h red igual creo que se llamaba maestral creo que era más está el punto css cerramos creo que si así debe ser y cerramos la encabezado creo que no ok bueno ahora vamos la parte del cuerpo bueno ampliamos un poquito más esto para que se mire bien para que ustedes lo puedan ver verdad o que ahora sí y aquí vamos a colocar el h1 este es un encabezado principal pongamos principal punto y aquí cerramos el h1 y el h1 y el otro y el párrafo va a ser p va a decir este es un párrafo perdón párrafo y cerramos el párrafo ok excelente que revisemos bien todo a ver si todo está correcto aquí bueno aquí le informamos los exploradores que de html 5 aquí abrimos el html y lo cerramos aquí aquí veremos la 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 cabecera y la cerramos aquí está bien aquí abrimos el cuerpo y lo cerramos aquí está bien aquí abrimos el párrafo y lo cerramos aquí y aquí abrimos el párrafo y lo cerramos aquí está bien y dentro de la cabecera pusimos link real es style chit verdad hoja de estilo y donde lo vamos y que lo que está buscando my style punto css css bueno perfecto salvemos lo normal y vamos a guardarlo ahora como html entonces con esto con esta instrucción que está bien que estamos viendo aquí verdad con esa instrucción vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver con esa instrucción que está aquí le estamos diciendo que va a ser una hoja de estilo la que vamos a abrir verdad y el nombre de ella es maestad punto css que es la que contiene el estilo verdad que le pusimos al cuerpo y el h1 bueno ya lo salvamos y ahora vamos a guardarlo como vamos a ver html html 10 bueno sistema guardar y ahora vamos a cambiamos aquí y voy a colocar ahora dice el número 10 vamos a ver debería de funcionar mandamos a ejecutarlo ahí está miren ahí está este un encabezado principal y este es un párrafo ahí está el estilo si yo quiero cambiar el estilo simplemente tendría que abrir por ejemplo este es el de el como se llama la hoja de estilo aquí verdad pero yo tendría que corregir la hoja de estilo para que me aplicara a a esta página entonces me voy a meter por ejemplo el mío de estilo la voy a decir a abrir y cambiamos el eje por ejemplo el el que sea el color que no sea ese si no va a ser por 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 ahora lo vuelvo a salvar ya salgo y ahora me voy aquí miren que tenía este color la que era en la vida cuando el fondo era navy pero el encabezado era de color este color que era bueno creo que es azul no lo sé creo que ok entonces ahora vamos a ponerle que sea lo mandamos ejecutar y si ustedes hicieron ya cambio ya cambio el color entonces fácilmente yo puedo tener muchas páginas muchas páginas web por todos lados verdad pero yo sólo pongo esta instrucción en cada pongo primero la bajo estilo la creo cómo va a ser que ya usted ya la vieron por verdad que la hoja de estilo dijimos que era esta esta que está aquí esta que está aquí y ahí yo puedo hacer cualquier cualquier cambio por ejemplo pongámosle aquí bueno aquí en el color del texto pongámosle voy a ponerle ahora pongámosle yellow bueno veámoslo como yellow lo salvamos lo mandamos a ejecutar de vuelta ahí está miren entonces yo puedo tener como les repetía muchas hojas muchas hojas de página web o sea muchas páginas web y lo que hago es simplemente para no estar colocando el estilo para cada una de ellas y estandarizar todo hago una sola hoja de estilo verdad donde le pongo tu poquito el tamaño la letra el color del fondo el color de la letra los espacios el tipo de letra etcétera etcétera todo lo que se me puede imaginar yo lo pongo ayuda que sólo van ustedes viendo conforme los demás este vídeo donde se van explicando otros tipos de estilo de verdad y así ustedes lo hacen en una sola hoja una sola hoja de estilo y con eso simplemente colocan este link con el nombre de la hoja y todo verdad lo colocan en cada una de las páginas y con eso ya hay una sola vez dejan ya definido todo por ejemplo este es un párrafo yo perfectamente pude también que está ahí si se mira ocurrido en la hoja estilo por ejemplo yo hubiera dicho también por ejemplo habíamos dicho el de text alain text alain text alain dos puntos y le ponemos center y le ponemos punto y coma y ya está y lo vamos a lo guardamos lo guardamos le pusimos una parte adicional verdad para que ustedes puedan ver el cambio que acabo de hacer ya directamente en la página esto está aquí imagínense este que está aquí ya luego aquí este es un párrafo quiero ver que le puse aquí vamos a revisar este es un párrafo ok tengo que volver a ver lo de la lo de la como se llama quiero ver la hoja de estilo que acabo de hacer quiero ver que cambio le hice hice bueno quitémoslo de aquí debería de text ah no me equivoqué si no estaba bien el que si estaba centrado donde yo tenía que verlo puesto era en el quiero ver aquí en la de la en la p como no lo tengo incorporado entonces aquí voy a colocar una letra p vamos a poner una letra p donde está la 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 p y voy a ponerle estaba confundido disculpen que me desenfoque ok perfecto entonces la letra p voy a poner por ejemplo text online que le estaba colocando el h1 pero si el h1 estaba estaba bien entonces te es a la y le voy a poner dos puntos y le voy a poner center punto y coma vamos a ponerle también un color 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 le ponemos rojo red pues una sola vez red y punto y coma ahí estamos entonces ahora el párrafo le vamos a colocar color red y a la vez de eso también centrado quiero ver si no me falta text online está bien dos puntos entre punto y coma color punto red punto y coma si ahí sería cierro esto y ahora lo voy a mandar a ejecutar si ustedes se fijan aquí está aquí chiquitito y no está centrado lo mandamos a ejecutar de vuelta ahora sí miren ahí está centrado miren y lógicamente como mande esto está se me mandó a descentrar ahora lo voy a centrar también y ahora sería de vuelta el encabezado también lo voy a centrar voy a copiar esto igual hoy en solo tonter text align dos puntos center y punto y coma para que todo todo esto esté centrado verdad lo vamos a ahora este light blue voy a colocar esto que sea yellow y aquí voy a ponerle más bien que este sea rojo o purple vamos a ponerle purple para que ustedes vean la diferencia creo que estamos bien lo cierro tomando ejecutar y ahí está el cambio miren este es un encabezado principal este es un párrafo lo centré y le cambié el fondo y le cambié lo demás y con solamente si ustedes se fijan lo que hice fue hice en el css hice el cambio puse el estilo y aquí en la página lo único que agregue fue nada más la dirección para incorporarlo verdad lo incorpore con este link y allá él ya lo ya lo toma si yo quitaré esto ya digamos por ejemplo si esto yo este a esta página le quitara esta línea entonces este ya no ya no no me funcionaría que haría todo y normal pero como ya con con esto ya uno ya puede poner el estilo que uno quiera ok bueno espero que le haya servido que que le ha entendido al contenido y bueno cualquier duda de todos modos estoy a sus órdenes les estoy dejando mis datos de contacto en en la descripción del vídeo tanto mi número whatsapp como mis dos correos para que puedan contactarme sea que me escriban me envíen mensajes o me llamen verdad les deseo muchas bendiciones cuídense mucho cuiden a su familia recuerden que su familia después de Dios lo más importante y bueno si no se han suscrito suscríbanse y también compartan todos estos contenidos a otras personas bueno nos vemos hasta el próximo vídeo hasta pronto